Yo me pongo loco cuando tú me muevas el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Y esto se fue muy bien A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a juntar Tú te pones de falta Tu papi se quiere vaciar Y esto se fue muy bien A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a juntar Tú me pones de falta Y tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Y el club con el combo Rápido, labio y lejos Se pintaba los labios Y la copa como el perro Allora ragazzi Siamo al crew Como c'è la torta Altrimenti si scioglie Altrimenti continuerei Fino alle 4 de mattina Con i mani al cielo Con i mani al cielo Qui alziamo il ritmo E' stato uno dei miei cavalli Di battaglia questo Lo dicevo no Me danno più E' stato uno dei miei cavalli Los isti di E' stato uno dei miei cavalli Maெ Dio E' stato uno dei miei cavalli Pl mano